¡Eleva, elección nacional, elección, no nos canta! Como dije antes compañeros, fueron días, estos 7 días, 6 días fueron muy intensos. Es un acto contra los despidos en perfil, despidos que hicimos retroceder en la empresa porque el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria con los compañeros despedidos trabajando. Se abre ahora una instancia ministerial, pero quisimos robustecer lo que vamos a discutir en el Ministerio todos los días con un acto fuerte de todos los trabajadores de prensa aquí en la puerta de la empresa. Los despidos se produjeron al día siguiente del fallo de la Corte y en momentos en que realizábamos elecciones de comisión gremial interna, por eso denunciamos a Fontevecchia por la actitud antisindical brutal. Es la primera vez creo en la historia del gremio de prensa que hay despidos un día de elecciones gremiales. Es un atentado a la libertad sindical. Perfil es una violadora serial de leyes sindicales. El año pasado despidió a 21 compañeros del área de fotografía que también los reincorporamos mediante el paro. Ahora estuvimos de paro 7 días. Logramos la conciliación obligatoria con los despedidos adentro y ahora vamos a esperar la aplicación práctica de que los compañeros vuelvan a laburar porque Perfil armó lo que se conoce un fondo editorial. Redujo las redacciones y a la gente que sobraba, según ellos, los mandaron a una especie de fondo editorial para cubrir vacantes internas. Bueno, contra ese sector apuntó el ataque de la empresa que hoy estamos revirtiendo. Venimos para darle nuestro apoyo, nuestra adhesión y nuestra solidaridad a la pelea de este plenario autoconvocado de delegados de la Ciudad de Buenos Aires frente a la prepotencia, frente al totalitarismo de las empresas periodísticas, en este caso Perfil, por el despido de 7 compañeros. Creemos que la unidad es fundamental para evitar que esto se siga produciendo, para lograr que a los trabajadores de prensa se les respete su derecho, su salario, su convenio. El estatuto nos parece fundamental esta construcción y estamos acá apoyando esta pelea. En todos lados tenemos precarización, trabajadores en negro, tenemos problemas con los salarios, tenemos problemas con los encuadramientos. Es general, por eso me parece que acá se necesita lucidez, decisión y voluntad política para conformar una organización de trabajadores de prensa que pueda contrarrestar esta prepotencia empresaria. Con el discurso de las nuevas tecnologías y con los nuevos formatos periodísticos, digamos, de portales, de internet, se está intentando desde las empresas que un trabajador haga más de una tarea, que un trabajador sea multifunción, no respetando nuestros estatutos ni nuestros convenios, que son claramente expresos, que cada trabajador tiene un contrato por el que fue contratado, digamos, y que tiene una sola función. Y nosotros, de la Asociación de Reporteo Gráfico, vamos a dar esa discusión desde el plano gremial y desde el plano profesional. No nos oponemos a las nuevas tecnologías, ni a los nuevos formatos. Sí, queremos como trabajadores dar una discusión en cuanto a cómo se encaran esos nuevos formatos y si se pretende hacer más una tarea, hay que discutirlo con la comisión gremial de cada empresa y también discutir el salario, porque el salario es por una tarea.